Nada, es que... Nunca había visto algo así, eso es todo. ¿El bosque? Sí, nunca había paseado por el bosque. Mola bastante. ¿Por qué no metíbas con Marlene? Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor. Chica, no te enfades, pero para empezar, la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta. Es más fuerte de lo que tienes. No importa. Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza. Venga, chicos, seguid compartiendo, ¿vale? Ojalá hubiera otra. Lo estáis haciendo ahí guay. Venga, amigo. Os digo, compartir es igual o más que las estrellas. No... De verdad, lo digo. O sea... De verdad lo digo. Compartir en grupos. De verdad. De verdad. Bastante bonito todo esto. No, dije que iba a venir a las ocho y media por ahí. He necesitado un poquito más porque he ido a comer, descansar un poco porque... Cuando os conectas te das cuenta de lo cansado que estás luego. Llevaba cinco horas hoy. La verdad. Vale, vamos a ver qué hay en esa casa de ahí primero. Vale, hay una verja aquí, pero yo creo que esto está cerrado. Edmond Fallad, ¿qué tal? Eso es, chicos. Compartir a tope. Genial. Muchísimas gracias, de verdad. Compartir es... Vivir. No. Compartir es vivir, chicos. No, tenemos que rodearlo. Vale, vamos a ver que por aquí... Si subimos por aquí... Compartir es vivir. Ya sabéis que vamos a traer de estreno en el canal este juego, el mismo día de salida. De hecho, lo empezaremos a jugar bien pronto aquí en España. Vamos a coger esto. Esto... Me viene muy bien. No te quedes mirándolo, guárdatelo y seguimos jugando, ¿vale? Mejora cualquier arma cuerpo a cuerpo para matar a los enemigos. Jefferson, ¿qué tal? Vale, así que compartid, chicos. A tope, a fuego, a fuego. Mejora cualquier arma cuerpo a cuerpo para matar a los enemigos de un golpe. Lo vamos a traer de estreno. El 19 de junio, chicos. Mejora cualquier arma... Vamos a jugar en mayo varias veces este, de hecho. Venga, ahí compartiendo a tope. Genial, chicos. Genial. Genial. Mejora de combate. Mejora cualquier arma cuerpo a cuerpo para matar... Gracias, Germán, por compartir. Mejora cualquier arma cuerpo a cuerpo para matar a los enemigos de un golpe. La mejora tiene usos limitados. Será mejora cuando haya alcanzado su máximo de resistencia. Ahí está. Allá vamos. Allá vamos. Sé que es donde vive, pero nunca había estado aquí en persona. Sí. ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él. Bueno, vamos a comprobarlo. Vale, venga. Muchas gracias por compartir, amigos. Vale, aquí abajo hay algo. Aquí abajo. Tuve con cuidado, es una buena caída. No, 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 no. ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabes silbar. ¿Suena como si supiera silbar? Sí. No, no, no. No, no. No. ¡Suscríbete! 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 en el que... ¿Para qué le voy a matar, no? Bueno, ahora que me ha descubierto ya es. Germán. Gracias, cosas de estrellas, Germán. A ver. Muchas gracias, Germán. Me ha descubierto, pero bueno. Bueno, igual se va, ¿eh? Igual se va. Pues son sordos estos, son sordos. Igual se va. No sé si puedo evitarlo. Muchas gracias, Germán, por esas 10 estrellas, amigo. Jesús Angorita. Bueno, Miquel, me tengo que... Germán, espera. A ver. Un segundito. Esto no abre porque igual tengo que matarle. ¿O qué? Un segundito, ¿eh? He destrozado a ese tío. ¿Qué le has hecho a Eli? Ah, que no puedes calar. No doy una, tío. No doy una, tío. No doy una. Pues tú no te fijes en eso, hermano. No te preocupes, Germán. Eh... Bueno... Eh... Gracias, Germán. Pues es de estrellas. Bueno, Miquel, me tengo que ir. Es que... Se me malogró el celular y estoy... ¿Cómo me ha podido matar? O sea, ¿soy idiota o qué? Eh... Me tengo que ir. Es que se me malogró el celular. Estoy en PC. Venga, Jesús, tío. A ver. O sea... En serio me ha... Dame un segundo. O sea... Estoy flipando, tío. Ah, pero... Espera un poco. Ah, mira. Se me ha vuelto a resetear lo de... ¿Estás bien? Las píldoras, tío. Igual me ha venido bien que me mate, tío. No sabes. ¿Cómo me ha podido matar, tío? Suena como si supiera silbar. Campo abierto, tío. Por aquí. Es que se tambalean la cabeza que flipas, eh. No es fácil darles, eh. Mierda. A ver. Dagas. Necesito una daga. No tengo daga, tío. Venga, eh. Ahora no puede ser que me mate, tío. A ver, eh... Tienes que hacer que Ellie escale a la puerta. No gastes balas con los trascadores. Y tienes que encontrar a la Piri, que es un amigo de Joel. Eso sí. Lo que pasa es que... Que he tenido un problema aquí. Que no me aparecía el... Ahora sí, tío. ¿No habéis visto antes que no me aparecía el simbolito? ¿Lo habéis visto, no? No me aparecía, tío. El simbolito, de verdad. No me dejo nada por aquí, ¿no? Mira, sí. Me dejo esto. Ya me dejaba esto. Me dejaba ya todo. Aquí no hay nada. Y aquí ya no hay nada. Donde el amigo este, algo había, creo. ¿No? Antes no me aparecía el simbolito. No sé qué voy a mejorar. Si la escucho, a la vida. Están trancada por el otro lado. ¿Qué tal, Iván Almeida? Ven. Te he encontrado a Biji. El IJ que es cagar. Sí, sí, sí. No, no. No es muy buena idea. Yo no te puedo upar aquí. ¿Cómo vamos a llegar si no? Venga, Joel. No discutas. Muy bien. Ven aquí. Trae ese pie. Escucha, ábrela y ya. Vale, nada más. Claro. Calma, calma. Vale. Muy bien. ¡Tatán! Buen trabajo. Gracias. Bueno, digamos que tu colega te da un coche. ¿Y entonces qué? En fin, iremos a buscar a Tommy. Marlene dijo que era tu hermano. Y lo que es más importante, era un luciérnata. Sabrá dónde llevarte. Ah, vale. Vive lejos de aquí, por eso vamos a necesitar el coche. Muchas gracias por compartir, Iván, tío. De verdad, muchas gracias. Es que lo es todo compartir. No sé si mejorar la vida o la escucha, ¿vale? Ya. No tengo bien claro qué mejorar, chicos. Si la salud o la... Distancia a modo escucha. Vale, perfecto. Sí, sí. Quizás... El modo escucha es muy poderoso, realmente. Porque te permite ampliar esta cobertura y... ¿Qué tal el Iván, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo sin verte? Pues aquí estamos. Mikel, más adelante hay una... Fijaros si es importante subir esto y que... Tengo que dejar de lado el Bloodborne y todo. Que el Bloodborne es algo que me apetece muchísimo. Eh... Mikel, más adelante hay unas bombas. Tienes que pasar por debajo. Sí, sí. Vale. No sé qué mejorar correctamente. Voy a arriesgarme. Voy a mejorar la distancia del modo escucha. Y me quedan 40. Podría mejorarla más todavía, ¿eh? Pero me voy a esperar, como tengo 3 botiquines, y obtener 10 píldoras para mejorar la salud. Vale, aquí hay la casa. Me quedan 60. Yeah. Yo te sugiero a lo mejor la salud y la publicación, ya que no me importa mucho el modo escucha. El modo escucha sí que es importante. Bastante. Teniendo en cuenta que es un juego basado en sigilo, el modo escucha es potente. Recién me conecto, es de Perú, estamos en modo normal. Al parecer hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Qué hacía? Te abre un agujero en el estómago antes de arrancarte la cabeza de una patada. Bueno, a mí nunca me gustaron mucho estas cosas. Ojalá pudiera jugarlo. Lo jugaremos varias veces e incluso si le podemos subir la dificultad, genial. Por aquí, nada... ¿Por qué para escuchar están los audífonos, no? No, pero es que el modo escucha no es para los audífonos. El modo escucha no tiene nada que ver con los audífonos. El modo escucha es una visión a través de las paredes, que es una habilidad. No tiene nada que ver con el lado auditivo. Evacuación obligatoria. ¿Pero a dónde? ¿Cómo pasa la cuarentena? Pues bien, aquí en casa. A la zona de cuarentena. Verás, algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera la infección. La mayoría no. Debe de ser duro tener que abandonar todas las cosas. Eso no es lo duro. A ver... Cuidado, esto que veis ahí es una bomba. Y se desactiva... Vale... Pues me vendría muy bien una daga. Tienes que ir por las tiras o por si hay fones. Vale... Por ahí hay que ir ahora. Pero antes que nada... Me he dejado por ahí zonas. Creo. Pues me he dejado esto. Todo esto me he dejado. Mira este sitio. ¡Ah! 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 ¡Mira este sitio! Anda por el camión. Sí, sí. Estamos... Es muy importante... Farmear todo. Pues si no, luego vas a estar en apuro. Es un poco triste. ¿El qué? Tembró. Tembró en Perú. Sí, se trata de artesanía débil. ¿Vive alguien más en esta ciudad? Que yo sepa, sólo él. Mira ahí, ahí. También, ¿eh? Lo que hay aquí. Vale. Veis? Qué importante todo esto, ¿no? El farmeo. Va a mejorar la salud. Veis? Que nos estamos aumentando... el nivel de personaje y... bueno, pues... Pues guay, ¿no? Vamos a ver... Sí. No quiero hablar excesivamente porque interrumpe mucho el juego, ¿vale? Digo, por si no contesto alguno, pues... Estropeo el gameplay bastante en el caso de este juego si hablo mucho. Fíjate. Déjame usarlo. Que yo disparo muy bien. ¿Qué tal si yo me encargo de este tipo de cosas? Los dos podríamos ir armados, cubrirnos mutuamente. Va a ser que no. Todo despejado, sube. De acuerdo. No. Tabloc. No, no, no. Elliot, ¿qué tal? Bienvenido Compartid el directo, chicos, en grupos Por favor Vale Esto, aunque no parezca, es muchísimo mejor La mejor arma del juego Mierda, he fallado ahí A ver si deja moverse Escucha Bill no es precisamente Una persona muy estable Así que cuando llegue Dejarás que hable yo ¿Entendido? Entendido Que te quede claro No No le gustan mucho a los desconocidos Vale Bill es un buen tipo Es solo que Va a necesitar un poco de tiempo Para conocerte Eso es todo ¿Os gusta, no? Pues compartid ahí a todos Si queréis ver Vamos a traer el 2 de estreno No sé si lo sabéis Pero el día de estreno Vamos a subir el 2 Aquí en Mikkel 82 No sé si me reventará ¿Ves ese cable? Pasa por debajo Mantén la cabeza agachada Y todo irá bien Vale ¿Lo has oído? Sí ¡Ay, mierda! ¿Vas a entrar? Quiero ver qué encontramos Vas a encontrar mi cazaber Cuando muera de un infarto No te preocupes Ya está ¡Hierva! ¡Déjalo en casa! Dios ¡Esa cosa me ha dado un susto de muerte! Este juego es demasiado bueno Demasiado bueno Ya que estamos Vamos a registrarlo Tiene algo, tío Una atmósfera Tiene algo, tío Que Que no tiene ningún juego, tío Es algo que te entra Que es No puedo explicarlo, tío Pero por eso es tan increíble el juego Súper absorbente A ver Diez El dos sale el diecinueve, sí Yo le voy a comprar Y le traeremos aquí el día de estreno Chicos Porque le voy a pillar en digital Así que Así que nada Creo que bien, ¿no? Le haguémonos de aquí cagando leches Vale Mierda, mira esto Vale, atrás Atrás De acuerdo Esas cosas son lo más Ese es un modo Pero bueno, imagínate como será el dos Jesús, que si se... Que me lo vende luego No, me lo voy a comprar yo Lo siento, pero... Me lo voy a comprar No te puse algo aquí Sí, lo ves Atrás El horizonte... Vamos No te alejes Te tengo ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Ahí Esa nevera parece que es el contrapeso Vale Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy ¿Joel? Mierda ¡Joel! ¡Joel, cuárgate de la cueva! Mierda ¡Feliz! ¿Qué tal, pizza? ¡Voy a tomar como puedo! ¡Fuera, mierda! ¡Feliz! ¡Porte! ¡Azú! ¡Buen, cuárgate de la cueva! ¡Feliz! 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 ¡Date prisa, Ellie! ¡Espera! ¡Joder! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Venga, tú puedes! ¡Vale! ¡Toma! ¡Coge! ¡Joder! ¡Vamos, Ellie! ¡Vamos! ¡No se co... ¡Rápido! ¡Sin date prisa! ¡Carga, carga! ¡Listo! ¡Eli se están acercando! ¡Está en paz, hijo de puta! ¡Carga, carga, carga! ¡Are, are you ready! ¡No hay! ¡Joel, cuidado! ¡Levántate de una vez! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¿Dónde? ¡Vamos a... ¡Vamos a atacar! ¡Venga! ¡Sí! ¡Hijos por detrás! ¡Bill, vamos! ¡No paréis! ¡No es seguro! ¡Bill, vienen por la puerta! ¡Joder! ¡Acaba con ellos! ¡No hay otro camino! ¡Eli! ¡Atrás! 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 ¡No hay otro camino! ¡No hay otro camino! ¡No hay otro camino! ¡Joder! ¡Joder! ¡No hay otro camino! ¡Para atrás! ¡No, vamos! Dios. ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda. Eli. ¿Qué? ¿Joel? ¿Bill? ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Súlpame! Vuelvete y ponte de rodillas. Cálmate un momento. ¡Vuelvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! Tú... Tranquilo. ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio. Si veo el más mínimo ratoño... ¡Para! ¡Hija de puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa. Hacéis saltar las trampas. ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo. Venimos porque le debes favores a Joel. De paso podrías quitármelas. Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no, ¿crees que te lo daría así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida también ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha, mierdecilla. ¡Que te den, me has esposado! Déjame esto a mí. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual, no tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas. Así que no perdáis mi culo. Difícil. Ya vale. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o sean útiles. Ah, gracias. Elis, echa un vistazo a ver si hay algo útil. Muy bien. No, es mejor esta. No. No, es mejor esta. No. No. No, no. un segundo esto lo vamos a poner aquí lo del follow un segundo que lo coloque ¿Tienes lo que necesitas? listos bien, Eli, vamos no dejes la puerta abierta he entendido debemos cruzar a ese otro edificio subiendo las escaleras vamos tú quédate conmigo no me puedo creer que hayas accedido a esto tan solo tendrías que haberlos dejado allí ¿y en qué lío te has metido? ¿dónde coño está Tess? es un trabajito una simple entrega ¿qué vas a entregar? ¿quién hay nada? ¿esa mocosa? que te den bueno, espero que sepas lo que estás haciendo ¿ese tío está de coño? ¿a dónde vamos, Bill? mi otro refugio es más bien una armería espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿íbamos? ¿sabes arreglar? Bill, mejor como dije lo que necesito está al otro lado de la ciudad chicos, si podéis compartir el directo en la Red Quiral en el grupo también a algunos lo agradecería, ¿vale? en el grupo de la página de la Red Quiral compartir el directo en el grupo de la Red Quiral ¿el Bill este qué hace, tío? venga, muchas gracias a mí, Núñez gracias por compartir en la Red Quiral el grupo de la página gracias por esas compartidas, cracks a mí me da que hay problemas en el paraíso sí, algo así aquí no hay nada ya modos cústicos vale, allá vamos ¿y por qué no arreglas uno de estos coches? vale, espera vale, mira y eso por no mencionar ¿cómo estarán los mojores? los únicos que hacen baterías nuevas son los delegados ¡infectados! quieras ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. ¿Bill? ¿Joel? ¿Por aquí? Y subimos. No, no, no. Harold, ¿qué tal? Vale, por aquí. Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. Ajá. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate... aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que te es estar de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una... persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Anda que no. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. Tú sigue siendo de niñera. Que pronto acabarás de mierdas. Bill. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. Escopeta. Vale, antes de que sigamos. Tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. Uy, aquí hay muchas cosas. Tengo un mate. Buah. Tengo un결 cartoons. Tengo un dunk. Tengo que esperar. Tengo estos pesos meu. Agustador. Tengo un enfocamiento. Tengo uno sin lal, alasむ. Tengo dos. Tengo un gua. Gracias. 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 Vamos a ver la salida. Salida. Gracias. Vaya. Bonito sitio. Vale. Hora de prepararse. Ahí vamos. Mira. El colegio. Vale. ¿Listos? Lo descubriremos. No, hombre. No, hombre. Bueno, vámonos. Vamos. No quieres ver eso. He visto perros. Hernán Espitia, ¿qué tal? Muy bien. Sí. No. En la puerta del territorio me es desconocido. Voy. Sí. Silencio. 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 No, no, no. Joder, tío. Si estaban matando al otro. Todavía. ¡Mierda, joder! Pero bueno, ¿pero qué ha pasado? ¿Te ha desplegado el menú de cuando te matan? No me lo puedo creer Pero si no me han matado Si les he matado yo Estos idiotas A veces me quedo yo quieto Y de repente viene la niña O el otro y hacen ruido Mierda Joder, chaval Estoy flipando ¿Qué me estás contando? Joder No, no El gordo este No, no, no El gordo este el vil es muy tonto pero es muy tonto muy tonto es como ir con un elefante al lado el vil el 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 0 ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya, pero es que no me lo quiero gastar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, ya me han descubierto todo! ¡Qué tonto es Bill, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Corren! ¡Ay, Dios! Es que, tío, es que para no hacer ruido con estos bichos es como súper chulo, tío. Joder, tío, pero... ¡De verdad! ¡Ay, Dios mío! 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 Tío, ¿por qué no puedo esquivarle ni nada, tío? ¡Joder! Pero es que me estoy poniendo cada vez más nervioso y estoy jugando peor porque me pongo nervioso, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El gordo, el gordo no hace nada, el gordo es tontísimo. Matadlo, por favor, matad a Bill. ¡Vaya! ¡Mira! ¡Seguimos vivos! ¿Qué estás a ver si tío? ¡Joder! ¡Gracias! Dios, ¿qué? Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Si me dierais un arma, os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones. ¡Cállate! ¡Cierra el pico! ¡Cállate! ¡Fuera! 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 ¡Hostia! ¡Fuera! 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 ¿Qué pasa? ¿Por aquí? Está atada por el otro lado. ¿Y si vamos por aquí? Cuidado. Pues claro. Tal vez deberías haberle dado un arma. Vale. Hay más de esos chasqueadores dentro de la casa. Aún no nos han visto. Permaneced agachados. Cuidado. Bueno chicos. Lo voy a dejar aquí. Y... Descansaré un poco igual. Juego Bloodborne ahora. No se care. Pero bueno. Lo voy a dejar aquí. Así que nada. Estoy bastante cansado. Estoy bastante cansado. Estoy bastante cansado. Lo voy a dejar aquí. Y ya está. Bueno chicos, chao Gracias, eh, no sé que haré Igual luego, igual no sé Bueno, chicos, nos vemos, chao